Tiene la palabra el diputado Eduardo Félix Valdés. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero aprovechar estos minutos, primero que nada, para agradecer, para felicitar al ministro Guzmán, ese ministro que algunos periodistas hace una semana decían que su pelea con los buitres era la pelea de el Cruz Zacachipa contra el Real... Su pelea contra los acreedores era la pelea de Zacachipa contra el Real Madrid. Y la verdad que acá está el resultado, ¿no? Empezó... Me acuerdo que cuando empezó la negociación le hablaban de que había que... Los del Estado y los medios decían que había que arreglar al Uruguay, al Uruguay era 90 por 100 dólares, ¿no? Reducida a 90. Guzmán empezó con 39 contra 76. Y terminó en un acuerdo de 54 dólares por cada 100 dólares. Creo que es un buen acuerdo, creo que esto nos permite en la pospandemia imaginar un país que pueda crecer, que pueda desarrollarse, que pueda partir de... a construir una sociedad más solidaria y más justa. Y le quiero agradecer también a Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien nos instó, me acuerdo, en el primer momento a viajar a Israel al 75 aniversario del holocausto. Y yo siento que ahí se abrieron muchas puertas a partir de ese viaje. Lo digo con honestidad. Por eso también creo que corresponde agradecerle a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que dijo que iba a ayudar con Giorgieva, con el Fondo Monetario Internacional. También tuve la suerte de acompañar al presidente en su gira europea, y Ángela Merkel, con Emmanuel Macron, con Giuseppe Conte, con Pedro Sánchez, el presidente de España. Se comprometieron, escucharon al presidente, lo reconocieron como un líder importante regional, y cumplieron. Porque realmente creo que el apoyo de ellos, el Papa Francisco, que decidió en la Academia de Ciencias Pontificias hacer un encuentro entre el ministro Guzmán, el secretario de Estado Gustavo Vélez, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, los premios Nobeles, Stiglitz y algunos más, a discutir que era justo lo que estaba planteando Argentina. Uno sería muy injusto que no agradezca a todas estas personalidades, porque en el fondo también esto es la política exterior de Argentina, también, y que a su vez también quiero agradecerle al presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque trabajó mucho para esta solución. Me acuerdo esos viajes, me acuerdo que nunca... Me acuerdo el día que decretó la primer cuarentena, donde apareció un ser humano que debo decir que no conocía en la plenitud, y que lo admiro hasta el día de hoy, de cómo sigue manejándose frente a esta pandemia. Con orgullo he leído que Argentina es uno de los cinco países más respetados del mundo por cómo manejó la pandemia. Y entonces, ese ser humano que fue a recorrer todos estos lugares del mundo, también cumplió con los amigos que él tenía en la región. No fue óbvice esta negociación de deudas para que él saludara a Lula en la cárcel, trajera Evo a la Argentina cuando lo necesitaba, acompañara a Rafael Correa para que no lo proscriban. Y entonces, para terminar, señor presidente, quiero decir que mire lo que está pasando ahora, en plena pandemia. Se negoció la deuda y ayer a las 3 de la mañana se llegó al acuerdo. Segundo, se lanzó hoy el plan Procrear con una inversión de 25 mil millones de pesos y es un punto de los 60 que en la próxima semana se van a presentar. Acabamos de ser designados, como dije antes, uno de los cinco países del mundo que mejor está manejando la pandemia. Todo el arco político felicitó al gobierno por el acuerdo de deuda. El arco político internacional augura para Argentina un crecimiento de medido para el próximo año. Diputado, está largamente pasado. Y todo esto pasa hoy, presidente, el martes de gloria. Creo que todos están tan contentos como yo. Me gusta esta Argentina. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.